La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los que duermen en el polvo. Daniel capítulo 12 versículos 1 y 2. Dicen así estos versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En los tiempos del Antiguo Testamento, como ya hemos visto, por ejemplo, con Isaías, ahora se suma Daniel también para explicar y para decir que hay resurrección. Y lo interesante acá es la intervención divina para poder llevar a cabo ese acto de la resurrección. Cuando revisamos el libro de Daniel, resulta que nos encontramos con, por ejemplo, cuadros proféticos o series proféticas. Y al final de cada cuadro profético o serie profética, al final hay una intervención divina y hay una victoria divina. Hay un reino para siempre. Por ejemplo, cuando estudiamos la estatua del capítulo 2 de Daniel, donde vemos allí los diferentes metales, y luego al final una piedra que viene, golpea, desmenuza, destruye la estatua, pero esa roca ahora llega a reinar y reina para siempre, lo que está diciendo es, al final de la historia de la raza humana, viene Jesús por segunda vez y establece su reino, un reino para siempre, el reino de Cristo Jesús. Bueno, así las demás series siempre presentan al final la victoria en el Todopoderoso y con el Todopoderoso. Y en este caso también aparece Miguel. Miguel aparece de la divinidad para decir, aquí estoy. Y lo que hace es entonces, dice despertar a los que están durmiendo, a los que están muertos. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora, un estudio un poquito más detenido y con mucho más tiempo, por supuesto, nos va a mencionar lo siguiente. Esta parte de Daniel, lo que está diciendo es, que cuando Jesús venga por segunda vez, previo a ello, habrá un momento de resurrección. Y habrá resurrección para los justos para contemplar esa segunda venida en la cual creyeron, principalmente los que creyeron a partir del mensaje de los tres ángeles en adelante. Y habrá también un grupo de esos de impíos para vergüenza de ellos, que en algún momento atacaron y no creyeron y fueron instrumentos de Satanás para torturar, para amenazar, para quitar la vida a los santos del Señor. Señor, ellos que dijeron, no puede haber resurrección, no puede haber un Jesús que venga. Eso no va a ocurrir. Aquellos que se burlaron, quedarán avergonzados, pero resucitan para vergüenza y confusión y luego, por supuesto, para muerte eterna. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parte? Dos lecciones. La primera, no debemos temer a la muerte siempre y cuando morimos en el temor de Dios. Dios mismo se tomará la tarea de resucitarnos y será para vida eterna. Y número dos, creamos al mensaje de los tres ángeles y tendremos parte en esa resurrección especial que habla el profeta Daniel. Que pueda eso ser una realidad en tu vida y en mi vida y que juntos podamos ver a Jesús venir por segunda vez. Soy Ebruglero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. San Luis A A A Gracias por ver el video.